Hola y bienvenidos a este ridículo juego que obviamente no es Pokémon Nada que ver El capítulo anterior, por fin logramos llegar a la ciudad Pewter Esto es nuevo Solo cuento con dos Clefairies por ahora El restaurante Gravudo de Gravler Oh, aquí también trabaja esta tipa Puti Bienvenido a Gravlers Hogar del jugo de grava Hechos de verdaderos Gravlers con grava añadida Para más sabor Qué gusto verte Estos clientes me tienen agotada Por favor finge pedir algo para que pueda tomar un descanso Tomaré el jugo de Lorelai ¿Jugo Lorelai? Espera, ¿me estás coqueteando? Estoy toda sudada y asquerosa ahorita Y para acabar no tengo hogar ni dinero Espera un segundo Eso te describe a ti perfectamente también Ah ¿Jugo de Lorelai? ¿Qué es eso? Todos quieren Deja que tome tu jugo Uh, más clientes Ah Ok, lo arruiné Disculpa, no tengo tiempo para descansos ahora Mira todos estos raros ¿Quieren vasos de mi sudor? Gracias a ti Vaya Misty debe ganar mucho haciendo esto ¿Cómo salgo? Oh, por aquí Ey, ey Esa es la salida de fuego No puedes usar eso Cuerda escape Muy útil Wow Nuestro pueblo es genial Clefairy Esto me va a dormir Jigglypuff Dije Jigglypuff Esto va a ser malo Jigglypuff empezó a cantar para ti ¿Concierto? Wow Fiesta Oh, genial ¿Qué ahora? Deja que le ponga mantequilla a tu cebolla Nadie me ha hablado así desde Brock Yo, yo No Mira galán Tus trucos no funcionarán conmigo ¿Crees que solo me puedes ablandar con tus palabras? Muy bien ¿Quieres ganar mi corazón? Bueno Jugaremos este juego Todos fuera Ahora qué Casi nunca vengo a este lado del centro Pokémon Con todas estas luces Es medio romántico El ambiente realmente acentúa Tu cuerpo pequeño Pálido Y depravado de sol No No va a ser así de fácil No después de lo que le hiciste a mi hermana Pero sabes Como mormón Siempre creo en la redención Hay una mejor manera De que te redimas Conmigo y mi hermana ¿Quieres leer el libro de mormón conmigo? Si realmente quieres salir Al menos que claro Solo estés tratando de jugar un juego Aquí vamos Oh no He cometido un gran error ¿Verdad? ¿Es el fundador de mormón? He regresado de la muerte Para tomar a esa mujer Como mi esposa celestial ¿Qué es esto? ¿Ya tienes un novio? No No es eso Él no vale nada Por favor Llévame Muy bien Momento de que te pudras En la tierra de la perdición ¿Qué random? ¿Qué random? Moroni Oh Tómalo Eso no le hizo nada Teletransportación Se fue Se fueron Ya no puedo sanar aquí Ah A Chan Creo que algo le sucedió a tu cita Pero sabes Ya que tenemos este centro Pokémon Para nosotros dos ¿Qué dices? Ah Me quedé dormido Despiértate No puedo creerlo Te dormiste Inmediatamente Cuando empecé a leer Realmente quería que esto funcionara Simplemente eres tan guapo Pero mi hermana tenía razón No te importamos Para ti solo somos Lindo cabello Y un buen trasero Nunca vuelvas a coquetearme Ok Espero me Me permita sanar ahí Después Wow Fiesta Ah Por aquí Esto no es todo Por aquí ve al equipo Rocket Aquí están Jesse ¿Cuándo vamos a robar el cohete? Shh Todos te pueden escuchar ¿No te enseñaron a susurrar En la escuela? ¿Todavía no puedo entrar? Deseara que Brock fuera mi padre Ok Tal vez en el museo Lúrrala ¿Y también trabajas aquí? Qué bueno toparme contigo de nuevo ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quiero un museo? Ah Ya estás en el museo Recientemente remodelamos Para tener cuartos de hotel ahí arriba Pero aún guardan las exhibiciones Para atraer clientes Chica Tú perteneces en un museo Chica Tú eres una exhibición Chica ¿Me estás atrayendo a mí? ¿Qué? Eso no Espera Me estás coqueteando No se me permite coquetear en el trabajo Por eso es que Despidieron a la última recepcionista Ey Disculpa No puedo permitir que salgas sin una medalla Al menos que me Des un soborno Si me traes un poco de jugo Pero está llenísimo aquí Ya no hay nadie Aquí está Lurali Ah Finalmente Mi hora de comida Las tres de ellas Ah Disculpa No debería Acostarme aquí Con mi trasero de fuera Ah sí Espera ¿Quieres salir en una cita verdad? Ah Sé que estás loco por mí Pero Pero creo que no estoy lista Para una relación ahora Si estás bien con solos ser amigos Podemos Andar por aquí un rato Iba a ir a dormir Por el lago ¿Quieres venir? Sígueme ¿Dónde diablos estamos? ¿Detrás del museo? Esta sección realmente le pertenece a uno de los clientes muy adinerados Pero nos permite rentarlo cuando ya no está ¿Qué es seguido? Ah ¿Qué es todo esto? ¿Es un picnic con pan francés? Siempre me da mucho miedo comprar este pan porque me hace crecer el trasero ¿Qué dulce eres? ¿Cuándo entraste aquí a poner todo esto? Espera ¿Eso es jugo berry también? ¿Qué narcius? Esto es muy lindo ¿Cómo obtuviste esto? No No tienes edad ni para beber aún Ah ¿Eso es lo que creo que es? ¿Un montón de hielo tamaño humano? Oh Se siente increíble Esto es lo más amable que alguien haya hecho por mí en mucho tiempo Estoy tan feliz Podría Podría ¿Soy yo? Hace un poco de frío aquí Tal vez deberíamos irnos a poner más ropa ¿Qué? Ahora ¿Quién? ¡Ey! ¡Detente! ¡Para eso! ¡Quítate de encima de él! ¿Quién era? ¡Ah! ¿Qué diablos? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Lárgate de aquí! ¡Me estás arruinando la vida! ¡Lo siento! Ah Yo y Dito hemos estado ayudando a Lorelei en sus muchos empleos Así que cuando le coqueteabas a ella simplemente nos estabas coqueteando a nosotros Aparentemente a Dito le gustan mucho tus avances Digo, a mí también me agradaron bastante Siempre me gusta sentirme deseado ¡Ey Puti! Escuché que estabas coqueteándole a mi novia ¿Otra pelea? Oh no, solo me madrió ¡Despiértate! ¿Suena el teléfono? Soy yo, Clara No has comido nada hoy, ¿verdad? Hmm Eso es lo que pensé Muy bien Alisté un picnic romántico Cerca de mi casa En caso solo de que tengas hambre Está justo al lado de un montón de hielo tamaño humano Que puse ahí para combatir el calentamiento global Ve ahí cuando quieras No quiero que te mueras de hambre ¿Quién es Clara? Después de intentar muchas veces salir por el escape de fuego Me dijo que estaba muy cansada y ya no le importaba Y pude Por aquí debo poder encontrar jugo O algo así O una entrada secreta al gimnasio de Brock Vamos caminando, vamos caminando ¿Qué tan largo es este pasillo? ¿Sangre? Oh oh ¡Ey! Tengo un Pikachu ¿No? Lo voy a llevar a la sangre ¡Oh! Este juego cada vez se pone más extraño Sigo caminando Más sangre Ash Qué bueno que no sé leer Ok Ah No puedo salir Va a haber una puerta por aquí Vamos Ey Toma un asiento Puse el jugo en la mesa Vaya Hola Ash Perdona el desastre He estado rodando y aplastando vallas con mi cuerpo Pero me emocioné tanto pensando en ti que aventé jugo por todas partes Oh Oh Y no te preocupes Me aseguré de no manchar a esa cosa de ahí Les dije que esto no era Pokémon ¡Oh! ¡Oh! ¡Reventó el Pikachu! Mmm Es este muy sabroso ¿Cómo sea? ¿Sabes por qué te traje aquí? No No Es sencillo Ash Es lo que cualquier cosa que quieras preservar realmente quiere Reproducción Tal vez a ti te satisfazca andar por ahí con tus Pokémon Así que permíteme regresar a tu vida Ash O te llamas Putty ¿Me escuchas? ¿Puty? Oh Voy a despertar ¡Despierta! Nunca entré Has estado durmiendo aquí al lado de la salida de fuego por horas ¿Cómo duermes con esa alarma tan fuerte? ¿Me escuchas? ¡Levántate! ¡Wow! ¡Oh! ¡Señora Clara! ¡Ey! Putty ¿Has escuchado sobre este nuevo jugo? Que todos los chicos están buscando Porque yo te compré un poco por si tienes sed Obtuve jugo Como sea Descansa Oh ¿Tengo un Pikachu? No Ah ¿Puedo salir ahora entonces? ¡Wow! ¿Obtuviste este nuevo jugo Lorelei? ¿Del que todos hablan? Porque realmente no quiero Solo quería mirar tu lástima ¿Cómo sea? ¿Eres entrenador Pokémon? Porque entonces deberías visitar el gimnasio Brock justo me decía de que nadie va a retarlo Toma Sígueme Él va a correr al chamaquito que está ahí ¡Cachetada! ¿Ya no está? Ay babas Jesse James Ya no está ¡Aquí está! Solo entra y dile que yo te envié ¡Oh! ¿Cómo hizo eso? ¿Personaje más poderoso de todo Pokémon? Hay un letrero Disculpa Estamos renovando Por favor habla con nuestro asociado de la entrada del este ¡Ya hablé con él! ¡Ey! ¿Qué? ¿El gimnasio estaba cerrado? ¿Seguro? Ok Vayamos a ver Al juego le encanta hacer esto Hacerte perder el tiempo de esta manera Están abiertos justo ahora Leíste mal el letrero Muy bien Gracias por el ejercicio al menos ¡Wow! Vayamos otra vez ¿Esta es una falla del juego? Esta es una falla del juego ¡Ey! Lo logramos ¡Wow! El gimnasio más grande de todo canto Misty, 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 Misty Dog Trio Creo que no evoluciona hasta como el 28 Pero toma por hacer trampa Uno más Tómalo Dog Trio murió horriblemente dice 30 Eres candente Pero no tan candente como Brock Por cierto Años luz no es tiempo Es distancia Significa que Te queda muy lejos Por llegar a Brock Oh no Esta pequeña pausa ahí Solo sigue reiniciando Esa pequeña pausa Reinicia ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tendré que salir Es el mismo Joven Liam de nuevo Esta vez con Sun Slash Genial Ya vencí a sus dos Pokémon Toca Brock Oh no Las ecuaciones para los años luz ¿Qué es un año luz? ¿Por qué lo usamos? ¿Ya venciste a mis dos hermanos mayores? Solo es broma Soy yo de nuevo Años luz fueron encontrados en 1845 ¿Recuerdan eso? Cuando la persona que lo descubrió Le dijo a su madre Le dijo que dejara de ser un nerd Y lavar a los trastes Doctrio de nuevo Natanael años luz Murió Sin tener ningún hijo Su hermano Tomás Descubrió los años Y la luz Nada de eso último es verdad Esto es un pequeño paso para el hombre Un gran salto Para la maldita No, no, no Pendejo No, no Oh Vaya tienes rango Wow Realmente estás decidido La última parte es un poco largo Pero te sano Ahora Largo de aquí Sí Yo puedo Oh Misty Fue la primera persona En aterrizar en la luna Lo recuerdo Llegamos Ah Qué pendejo Tonto Te dije Brock está a años luz de aquí Necesitas una nave espacial Para alcanzarlo Vamos a alcanzar a Brock Dejé mis llaves aquí Ah No puedo entrar a mi casa sin ellos Ah Achan Mis pies me duelen Y no tengo piernas Este niño dijo que necesitábamos una nave espacial Los gimnasios siempre son laberintos o rompecabezas Hay un cohete en el museo Tal vez tenemos que robárnoslo Digo Soy técnicamente un virus Sería muy fácil ¿Lo quieres hacer? ¡Crimine espacial! Guíame Psst Ahchan ¿Quieres robar el cohete ahora? Quiero robar Oh Espero ahora nadie nos vea Pero Por si al caso Nos atrapan Toma esta Luger La necesito ¡Pokepistola! Con esto vamos a vencer a Brock Ahora vamos No quiero tener que usar esta cosa ¡Wow! Me espantaste niño Lo siento Apagamos todas las luces Por motivos de seguridad El equipo Rocket quiere robar el cohete Pero si no lo pueden ver No hay manera de que puedan entrar a robarlo ¡Ah! Oh hey Cuidado con el láser espacial que usamos para proteger el cohete Te matará Aquí Pasa Lo voy a pagar por ti Diviértete Déjame saber si ves algún criminal Solo es broma No puedes ver nada aquí dentro Ni siquiera un crimen Es Meowth ¿Y si le hablo? Ah ¿Cómo no puedo guardar? Ah ¿Dónde fue James? Solo me metí al crimen para pasar más tiempo con él ¿Por qué trabajamos en esos lugares tan oscuros? Donde no hay ningún hombre que te pueda besar en secreto Psst Ahchan Eso sugiere que Meowth y James tienen una relación Ponme al lado del cohete Listo Wow Rápido Súbete a Chan Un pequeño paso para el hombre Un gran salto para la humanidad Vamos bro Prepárate para morir Ah Pasamos la tierra dos veces Au Bro ¿Qué diablos? Solo bromeaba sobre el cohete Hay literalmente Un botón ahí Debajo de su piedra Ahí está La puerta se abrió ¿Feliz? Pues si no fueras tan basura Me hubieras Dicho ¿Dónde está Brock? En vez de hacerme una broma ¿Ah? ¿Por qué me ignoraste? Solo quería cantar un canto bello No te ignoré Solo que tuve que reiniciar Ahora nunca te voy a dejar Obtuve a Jigglypuff ¿Ignorarlo fue la decisión correcta? Ay Tengo el peor equipo Pokémon Jamás visto ¿Qué nivel estás? 28 Bueno Normal y Hada Vamos No Brocus Achan Algo se siente mal aquí Ah Llegaste demasiado tarde Ash No Es ese tipo El que reemplazó a Brock Soy yo Tracy Sketche Tracy ¿Dónde está Brock? ¿Qué le hiciste? Nunca lo encontrarás Esconde su cuerpo en el bosque Su cuerpo está justo ahí Nintendo tenía mucho miedo Como para quedarse con él Pensaban que tener un personaje Con ojos rasgados Sería ofensivo Aunque todos los creadores De este programa Eran japoneses Así que Lo cambiaron por un artista Irreemplazable Ah ¿Pero qué tal la inteligencia artificial? ¡Cállate! Fan art No canónico ¡Ja ja ja! Tracy quiere pelear Ash Ash Hay grandes aventuras Esperándonos Solo tenemos que cambiar Algunos personajes primero Tiene un equipo lleno Smiércol Oh no Eres lo peor ¡Dale! Picos Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres Oh no Lanzamiento en círculo ¿Esta es tu estrategia? ¡Imbécil! ¿Soy más veloz que tú? Vamos a hacer esto ¡Mimic! ¡Oh sí! ¡Fallé! ¡Lanzamiento en círculo! ¡Muere! Ahora sí Si tienes solo Smiércol Jigglypuff va a barrer aquí con un ataque de lucha ¡Joven! ¡Sino yunova! ¡Kalos! ¡Alola! ¡Gal arpaldea! ¡Tierras llenas de mujeres bellas! ¡Solo para ti! ¡Olvídate de Brock! Diremos que él salió corriendo a la isla naranja por la profesora Ivy Una chica candente En la tierra de las posibilidades ¿Quién no iba a creer eso? Usó lo mismo ¡Maldición! Que sea la fuerte no es la débil Puño trueno Picos Sí, sigo usando picos Vamos a dar Puño trueno ¡Qué babas! ¡Trampo! ¡Paralízalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres nada más! ¡Jigglypuff! ¡Mimi! No está tan mal Voy a recuperar vida por lo menos Y no lo usé Toda mi vida Lanzamiento en círculo ¡Ey! Smirgol fue Despedazado ¡32! ¡Meteor Mash! ¡Wooow! Pero esto no te interesa, ¿verdad? ¡Espera! ¡Es por ella, ¿verdad? ¡Ash! ¡No puedes quedarte aferrado de una chica! ¡Eso es malo para los ratings! ¡Budhislam! ¿Cambiarás Pokémon? ¡No! ¡Jigglypuff está barriendo aquí! ¿Por qué te importa ella? Solo es un dibujo que mostraba un poco de piel Para atraer a chavos prepubertos Hay millones más de chicas anime Solo obsesiónate con alguna otra ¡Jamás! ¡Budhislam! ¡Oh, no! ¡Budhislam! Recuprar ¡Budhislam! Le quedan dos Sí podemos También ¿Quién eres tú para argumentar con lo canónico? ¡Aún podemos! ¡Aún podemos! ¡Aún hay tiempo! ¿No tienes imaginación? ¡No tienes agencia! Solo haces lo que nosotros te decimos ¡Budhislam! Porque tengo Meteor Mash Fue suficiente Fue enviado A las sombras ¡Smirgol! Ash Su destino ya fue decidido Lo canónico no puede ser cambiado Ella se quedará En este gimnasio para siempre Cuando los fans la olviden Morirá Pero tu historia aún es interesante Ash Puedes seguir otros 20 años Tal vez un pequeño descanso te ayude a realizar eso ¡Smirgol! ¡Explota! ¿Qué basura fue esa? Ganamos Y salió el cuerpo Fin del demo Ok Eso fue un final épico Así deben acabar los juegos Es un juego en progreso Aún no llegan hasta donde Llegas a conocer a Misty Pero Este final fue bastante bueno Gracias por ver Esta fue la tercera parte Y final Si algún día terminan esto Definitivamente lo voy a acabar Gracias por ver Dejen su me gusta Comenten Lo que sea Vayan a ver más de mis videos Tengo Como 580 600 No sé Gracias por ver Suscríbanse Y espero verlos para el siguiente video Bueno Por ahora es todo Bye